Que le jodan a tu perfección, le doy otro color con más tonos que un rainbow El eterno retorno ni contigo ni sin ti, dicen que estoy loco y solo pretendo vivir Naufrago con mis ventilators manchadas de barro Impregno tu estancia vital fumando tabaco Cansado, estoy cansado Que me jodan por detrás y vengan sonriendo Puñaladas, punzadas varias, me cortan las alas Escupo al suelo, miro al cielo, ¿qué carajo pasa? Detecto miradas de odio hacia mi espalda El mundo va deprisa y necesito una pausa Necesito salir de aquí, de mí Vine, vivencí, luego caí, me adoptó Caín Vuelo de este sitio como un querubín Ahora como los Wu-Tang, tengo estilo Shaolin Represento la nieve de Baudelaire El comando terrorista ejecutando el presidente La democracia cósmica que haga poner La clase obrera en un sitio preferente Lucho por seguir el sueño con los pies en el suelo Saciando necesidad por todo aquello que anhelo Quiero besar tus labios de hielo Pero la verdad es que estoy más a gusto mirando dentro Soy un gran cabrón, sin ninguna pretensión Te miro a los ojos y digo keep it real son No va conmigo eso de cambiar de color No dejaré de ser obrero ni de odiar a Rajoy En el infierno se está guay porque hace calor Soy la crudeza del Viet Cong Necesito salir de aquí, de mí Vine, vivencí, luego caí, me adoptó Caín Vuelo de este sitio como un querubín Quien no afronta un hecho no afronta ya su porvenir Soy un perro, un maldito sabueso Tengo puñales que atraviesan y llegan al hueso Todo al final cae por su propio peso Y yo ya estoy maltrecho, yo ya estoy maltrecho Necesito salir de aquí, de mí Vine, vivencí, luego caí, me adoptó Caín Vuelo de este sitio como un querubín Complejo por dentro y sencillo por fuera para vivir Déjame salir, deja que me vaya, déjame vivir Me da igual si algo falla Creamos máquinas que viajan a Marte Pero matan a diez mil y no le importa a nadie A dónde estamos yendo, en qué nos convertimos Vale más el dinero que la muerte de un niño Venga, que pare en el tren, que yo me bajo Sociedad corrupta de mierda, queda con vuestros fajos Con vuestros fajos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!